Hola, ¿cómo están? Soy Aome Higurashi y quiero mandar un saludo a todos los suscriptores de Pokedra. Ah, y me gustaría decirles que no me gusta que me llamen la reencarnación de Kikyo. Yo soy mejor sacerdotisa. Es más, Inuyasha, ¡abajo! Hola, soy Lish. Y bueno amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 11 de Hanyo no Yashahime. Y claramente también sobre el avance, que no les voy a mentir, me emocioné mucho con todo esto. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez con la review. Y comenzando el episodio vemos cómo es que Setsuna está tocando el violín para Towa. Claramente esto es un momento entre hermanas. Y es algo muy importante debido a que básicamente en este mismo capítulo es en donde se va a explorar más acerca de ellas. También vemos una escena en donde Moroja tiene una bolsa de panqueques que trajo de la era moderna. Algo que me da mucha risa y que es importante de todo esto es que Towa es la que se está preocupando muchísimo porque estas cosas no afecten a la era feudal. Pero aquí vemos a Moroja, la cual creo que no le ha de importar mucho tirar esas bolsas por todas partes. Por lo cual creo que se tendría que cuidar un poco más de lo que hace Moroja. Aunque claramente creo que a Aome tampoco le importaba mucho esta clase de cosas, por lo que, bueno, creo que es normal. Debido a que Moroja se atraganta con estos panqueques, baja al pozo para intentar beber un poco de agua. Aunque Towa la detiene debido a que esta agua se ve muy sucia y obviamente se iba a enfermar. Pero gracias a esto es que Moroja logra ver cómo es que esta agua come un ave que iba pasando. Aunque las gemelas no le creen. Es por eso que regresan a la aldea y es ahí en donde Kohako y Hisui les informan que en ese pozo hay algo. No saben exactamente qué es ya que todos los que se han acercado han muerto. Y es por eso que a pesar de que saben que una clase de demonio tiene que estar ahí, no saben con exactitud de cuál se trata. Esta aparición de los dos se me hace interesante primero que nada porque pensé que Hisui se iba a quedar por más tiempo en el capítulo. Ya que después de que las gemelas se van y se informan de este caso, él no vuelve a aparecer. Y la verdad me hubiera gustado que fuera con ellas a la misión. Por otra parte también vemos a Kohaku, el cual muchos comentaban que por su vestimenta parece ser bastante viejo. Y es que la verdad con esta vestimenta se parecen muchísimo más a su padre. Pero bueno, continuando con el capítulo, una vez que las gemelas parten, se encuentran con dos hermanos. Los cuales se nos dice que están ahí debido a que el hermano mayor quería vengar a sus padres ya que ellos los perdieron. Y lo más importante de este niño es que se parece muchísimo a Kohaku. Por lo cual en este capítulo sí tenemos a un Kohaku más abuelito y también tenemos a un Kohaku muy joven. Por otra parte, en medio del capítulo también vemos como es que Moroha está limpiando el lugar en donde se encuentra Hyubei. Debido a que este le adelantó su pago. Ahora regresando con las gemelas, gracias a que salvaron a estos dos niños, las invitan a quedarse en la aldea. Esto es algo muy bonito debido a que los niños le dicen a Setsuna que su padre también tocaba un instrumento musical. Por lo cual Setsuna también toca el violín para ellos ahora que su padre no está. Lo cual se me hizo un momento bastante emotivo. Después de esto, las gemelas tienen una conversación a solas. En la cual tocan uno de los temas más importantes y que básicamente es el objetivo final que tienen. El cual es recuperar los sueños de Setsuna. Y no voy a mentir, esto es algo que me molesta un poco. Debido a que a pesar de que Towa quiere recuperar los sueños de Setsuna, Setsuna parece seguir diciendo que ella nunca sufrió nada a pesar de no poder dormir. Claramente creo que al final va a decir que tal vez ella al final querría esto, pero creo que más que nada es por la intervención de Towa. Por lo que realmente me gustaría que tuvieran un objetivo más fuerte. Ya que a pesar de que no obtuvieran los sueños de Setsuna en este momento, no pasaría nada. O al menos hasta donde nosotros sabemos. Por lo que de cierta manera se ve como un capricho de Towa y no una necesidad de Setsuna. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre esto. Prosiguiendo con el capítulo, por fin se encuentran con el demonio que se encontraba en el pozo. El cual ya se nos había revelado que se trataba de una serpiente venenosa. Este demonio ataca primero que nada a Moroja. Con una especie de niebla venenosa. Además de que después de aturdirla con este ataque, lanza otro. El cual provoca que ella quede algo malherida. Y se nos revela la verdadera apariencia de este demonio. El cual me dijeron que ya había aparecido en el manga y que peleó contra Seshomaru. Algo que de principio me había molestado. Pero que después se aclaró y la verdad es que me gustó mucho ese detalle. Es que a pesar de que esta niebla venenosa afecta a Setsuna y a Moroja. No afectaba a Towa. Pensé que iba a ser un power up injustificado o algo así. Eso es debido a que Setsuna también tendría que tener una aplicación así al ser su hermana. Y justamente es así. Ya que después de esto sale el demonio de agua. Estanque a la deriva. Provocando que así los dos sean más fuertes. Lanzando una especie de rocío. La cual afecta directamente a Towa. Pero no a Setsuna. Esto me gusta debido a que obviamente así las dos tienen este tipo de habilidad. Pero con un poco de diferencia. Ya que mientras la niebla no afecta a Towa. El rocío no afecta a Setsuna. Y claramente esta habilidad la heredaron de Seshomaru. Mientras están peleando Setsuna se da cuenta de algo. Y es que Moroja había caído en una especie de hierbas medicinales. Que un monje había dejado al pueblo. Para que pudieran purificar el pozo. Cuando entrara algún tipo de demonio. Es por eso que usando su explosión sónica. Termina dirigiendo estas hierbas medicinales. Hacia el demonio. Lo cual provoca que el demonio estanque a la deriva. Desaparezca. Y es así como Towa termina el combate derrotando al otro demonio que faltaba. A la serpiente venenosa. Y este capítulo me gustó mucho exactamente por eso. Y es que ambas Setsuna y Towa derrotaron a un demonio. Sé que Moroja se vio un poco excluida por decirlo así de este combate. Pero básicamente es porque casi siempre que combate se termina luciendo. Y creo que es la mayor razón por la que la están nerfeando en este momento. Y terminamos este capítulo con una escena. En donde Towa choca las manos con Moroja. Pero lo verdaderamente importante es Setsuna. Debido a que como está distraída. Moroja termina chocando las manos con Towa. O bueno casi. Y eso nos refleja claramente que Setsuna se está encariñando mucho con sus compañeras. Y ahora si pasemos con el avance. Y en este avance vemos como es que Konton vuelve a aparecer. Pero esta vez con alguien más. El cual es Nikosen. Es algo muy interesante ya que ese demonio nos dice que también es un Hanyo. Y es por esa razón que Konton lo eligió para pelear contra nuestras protagonistas. Pero lo verdaderamente interesante de este capítulo es que se nos muestra como es que Towa ya no puede pelear. O al menos sus poderes están muy debilitados. Antes de comenzar con lo interesante solo quería mencionar que también Kirara va a estar presente en este capítulo. Y que va a apoyar un poco a Setsuna. Pero bueno como comenté Towa parece ser más humana que antes. Y esto es como se acordarán precisamente lo que le pasaba a Inuyasha. Y es que en ciertas noches él perdía su poder demoníaco y su cabello se tornaba negro. Por lo que si esta vez vemos a una Towa con cabello negro. Pero esto no es todo. Y es que si notaron se parece bastante a Rin con este cabello. Además de que si notaron también se le hace un poco más largo de lo usual. Por otra parte también sus ojos son marrones en esta forma. Por lo que si creo que ya no hay ninguna forma de negar que Rin es su madre. De hecho sé que en este momento ha de haber varios memes que digan esto. Debido a que podemos comparar incluso una escena de Rin y Towa. Y creo que serían muy idénticas. Por otra parte me parece interesante que Setsuna no sea afectada por esto. Pero bueno esperaré a ver qué explicación nos dan. Aunque claramente me parecería lógico que Moroha pueda contrarrestarlo. Debido a que es una cuarta parte demonio. Y que además tiene poderes espirituales. Y justamente eso me pareció interesante. Debido a que nos estaría diciendo de cierta manera. Que Towa es más parecida a Inuyasha. Esto lo digo debido a que obviamente tiene las mismas afectaciones que Inuyasha. Y por otra parte su espada también tiene aplicaciones parecidas a la de Inuyasha. O sea a colmillo de acero. Por lo que de cierta forma creo que se parecen. Pero bueno esto ha sido todo por esta review. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de dejarme en los comentarios qué les pareció este capítulo. Y qué teorías tienen sobre él. Pero bueno antes de despedirme. Muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Y ahora sí ya sin nada más por añadir. Bye bye.